La vida pasa rápido, tan rápido como el tren que perdiste y siempre soñaste coger. Ya es tarde, ya se ha ido, no mires atrás, siempre hay más caminos. El camino a la libertad, la libertad de volar, la libertad de escoger tu propio camino. Cierra los ojos, imagina que estás en ese lugar, aquel donde siempre quisiste ir, y con la persona que nunca pudiste estar. Salta, salta a lo desconocido, olvídate de tus miedos. Vete al fin del mundo, quizá no al fin, pero sí a otro mundo, donde puedas ser tu vida. La vida te dará otra oportunidad, pero esa vez deja de pensar y déjate llevar. Enhorabuena por nuestro documental, chicos, está siendo todo un éxito. Contadme, ¿dónde estáis ahora? Hola, estamos en Egipto ahora. Cristina, tú terminaste la carrera hace tres años de periodismo y ya ahora tú acabas de terminar la carrera de cine. Contadme, ¿cómo os sentís trabajando juntos? La verdad es que es una suerte poder trabajar juntos, porque tenemos mucha confianza y nos divertimos un montón trabajando juntos. Yo creo que esa es una de las claves del éxito. ¿Sí? Sí. Yalbert, esta va para ti. Me han dicho que eres australiano. ¿Cómo llevas el español? Todo bien. Mi gustaría ir a Sudamérica para practicar mi español, pero hablo muy bien. Chicos, ¿os consideráis unos verdaderos aventureros? Sí, lo llevamos haciendo toda la vida. Yo creo que hemos nacido por y para la aventura. Además, nos encantaría grabarlo y poder enseñárselo al resto de la gente. Y por último, ¿cuál es vuestro próximo destino? Sudamérica. Destino Sudamérica. Nos vemos el día. Bye, bye. Ciao. Chicos, muchas gracias y os deseo lo mejor de este mundo.